Música 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 Y el sueño es mi amor que está muriendo. Me cansé, me envió mi amor a tu mirada. Me cansé, me lo tomo nunca decir nada. Me cansé, ya tu soy mi vida, el corazón vivo a mi vida. Me cansé, me lo tomo nunca decir nada. Me cansé, me lo tomo nunca decir nada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.